La Unión Europea reveló que el 40% del aumento anual de productividad de un país proviene de actividades de investigación y desarrollo. Sin embargo, solo el 30% de los países a nivel global superan el 1% de inversión en ciencia y tecnología. Replicar la ciudad de las ideas podría ser el inicio. Nos encontramos ahora con el profesor Jorge Arosemena, el expresidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber y pues estamos en la Ciudad del Saber. Profesor, bienvenido al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Muchas gracias y contento de tenerlos por acá con nosotros. Gracias, gracias a usted. ¿Dónde estamos, doctor? Un poco de historia de este lugar. Bueno, esta era la casa del comandante del fuerte Clayton, que era la instalación más importante de la Armada de los Estados Unidos, construida a los comienzos de los años 20 del siglo pasado para proteger la entrada del canal en el lado pacífico. Esta casa fue construida entre 1920 y 21 y era la casa del comandante de la base del fuerte Clayton, que fue la sede del Comando Sur décadas después y desde donde se dirigieron múltiples invasiones a nuestros países, incluida la de Panamá, que se dirigió desde esta base militar. Y a 100 años, porque dice que se construyó en 1921, a 100 años ha cambiado la vocación de este sitio. Platíqueme hoy qué es la ciudad del saber y la transformación de este comando Clayton. A mediados de la década de los 90, cuando nos estábamos acercando al cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, que devolverían, como devolvieron en su momento, toda esta zona que se llamaba la zona del canal, donde Estados Unidos tenía control y jurisdicción, al punto que para pasar de un lado a otro de Panamá había que pasar controles norteamericanos. Los más jóvenes no recuerdan esto. En cumplimiento de los tratados, se fue desmantelando gradualmente lo que era la zona del canal. Y un par de panameños prominentes empresarios y ambos ministros de Relaciones Exteriores, en su momento cada uno, o sea que tenían una visión muy amplia de Panamá en el concurso de las naciones, tuvieron esta idea que uno de ellos llamó muy ambiciosamente ciudad del saber, era transformar una de estas bases, de las 14 bases militares que tenía Estados Unidos en Panamá, entre armada como era esta, que era la central, la sede del comando sur del ejército de Estados Unidos, había aéreas, navales, etcétera, convertirla en un espacio dedicado al conocimiento a partir de la premisa de que en el siglo XXI los países y naciones que iban a salir adelante serían los que le apostaran al conocimiento y a la aplicación del conocimiento para enfrentar los grandes retos. Y fue así como se concibió crear una fundación privada sin fines de lucro. ¿Cuáles han sido los productos, los resultados de esta convergencia? Nada fácil de que se dé de empresa, autoridades, investigación. ¿Qué ha arrojado hoy, casi un cuarto de siglo de su creación, la ciudad del saber? Pues la ciudad del saber hoy día reúne un parque tecnológico con más de 100 empresas innovadoras, tiene programas universitarios de universidades, por supuesto de América Latina, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, que ofrecen programas y formación aquí, tiene importantes centros de investigación que han sido creados acá, laboratorios, está la sede de la CENACIT y de otros organismos nacionales que promueven la investigación. Y en el 2005, luego de una visita del secretario general entonces de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, él declaró a la ciudad del saber el hub de las sedes regionales para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. A raíz de que en el 2001, la UNICEF estableció su sede regional aquí. Y posteriormente, en el 2005, Ban Ki-moon nos declara a Panamá y a la ciudad del saber el hub. A partir de ese momento comenzamos a atraer también ONGs internacionales comprometidas con los objetivos de desarrollo, posteriormente llamado Sostenible, los objetivos ODS, que promueven las Naciones Unidas. Entonces se fue conformando una comunidad con empresarios, con académicos, con investigadores, con organismos internacionales, todos ellos dedicados con la misión que tenemos y la visión de trabajar para crear una sociedad más justa, participativa, no solo para Panamá. Este fue un proyecto que desde el día uno se pensó para América Latina y el mundo. ¿Qué sigue los próximos años, décadas para la ciudad del saber? Consolidarnos como una comunidad internacional de innovación. Hay proyectos específicos, como la consolidación de este Centro Regional de Adiestramiento en Salud por Simulación, como el Centro de Vacunas, que ya tiene los fondos y ya tiene ubicado el lugar donde va a estar. Eso en proyectos específicos. Se está en su fase final del lanzamiento de un gran centro de investigación del tema agua. Muchas gracias, profesor, por recibir al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano aquí en la Ciudad del Saber. Encantado de tenerlos. Ojalá no sea la última vez. Muchas gracias. Esta fue la conversación con el profesor Jorge Arosemena, presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, que hoy nos recibió aquí, en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano.